Bienvenidos a la nueva temporada de Fortnite Una de las cosas que tenemos que hacer es desbloquear todo el mapa Nos va a pedir que visitemos 20 ubicaciones con nombre que es el total Así que así como estamos ahorita vamos a intentar desbloquearlo todo Otra misión nos va a pedir distancia recorrida corriendo Van a ser 1500 metros así que a sprintar todo Ahí está, sprintamos lo que nos faltaba y con eso nos llevamos nuestra misión también Otra de las misiones que tenemos para esta nueva temporada Va a decir que nos tenemos que poner 200 puntos de escudo Ya sea que lo hagas en diferentes partidas o ya sea que te bajen los escudos Igual vas a subir pero chistes conseguimos 200 y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Otra misión de esta temporada nos va a decir que tenemos que abrir 10 cofres A mi solo me faltaba uno, abrimos este último y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Amigos tenemos otra misión la cual nos va a pedir las pistolas cualquiera de las dos Y es que tenemos que hacer daño a enemigos con ellas Vamos a tener que hacer un total de 500 puntos de daño con pistolas o snipers Ya sea cual de los dos prefieras pero yo preferiría con las pistolas es más fácil hacerlo Ya nada más nos falta una ubicación que es balsa botín Y con eso deberíamos de desbloquear todo el mapa y nuestra misión Perfecto eh Y como última misión nos van a pedir que hagamos 3000 puntos de daño a enemigos Para eso yo les recomiendo que jueguen aquí en refriga por equipos y hagan bastante daño Como ven a mi nada faltaba ese y ya con eso tenemos nuestra misión completada ¡Gracias!